buenos días hoy te voy a mostrar cómo compartir el internet en xiaomi redmi 10 para hacerlo tenemos que abrir la aplicación ajustes y aquí aparece conexión y compartir vamos a conexión y compartir y aquí tenemos la pestaña punto de acceso portátil pulsamos activamos aquí ella en este momento estamos compartiendo el internet si volvemos a la aplicación ajustes vamos a ver que el punto de acceso portátil se ha trasladado a ajustes y se ha creado una pestaña nueva aquí y ya no aparece en conexión y compartir ha desaparecido pues si estamos en el punto de acceso portátil aquí también podemos encontrar el nombre del dispositivo y la contraseña porque otros dispositivos van a necesitar esta contraseña pulsamos aquí al configurar punto de acceso portátil y aquí podemos ver contraseña la podemos cambiar fácilmente borramos todo lo que queremos escribimos una contraseña nueva aquí podemos cambiar el nombre del dispositivo guardamos y ya es todo también se lo puede activar en otro modo más fácil vamos a la barra del estado que está a la derecha que a la izquierda tenemos las notificaciones pues a la derecha pulsamos y deslizamos la barra del estado hacia abajo dos veces tenemos que encontrar punto de acceso aquí está activado porque lo hemos hecho en ajustes pulsando desactivamos podemos pulsar otra vez y activar el punto del acceso portátil o pulsar otra vez ir a otra vez punto de acceso portátil y configurar todas las informaciones que queremos que necesitamos es todo muchísimas gracias por ver el vídeo no